Maxi Espíndola 16 años En mi casa a veces me dicen Maxi A veces lavar los platos Andate de acá Depende, depende de la situación Ahora estoy grabando nuevas canciones, nuevos temas Estamos haciendo temas de Novedes Bal Siempre presente en mi repertorio Calimba, Camila también Y un par de temas de Sin Banderas También está el proyecto de hacer temas propios Obviamente con músicos tucumanos, amigos míos Además también he seleccionado para participar en una obra de teatro De la Escuela Reginato Como protagonista de esta obra que se llama Una Diminuta Misión Bueno, también estoy haciendo shows En 15, en casamientos En fiestas privadas principalmente Y en distintos eventos Mi carrera empieza cuando yo tenía 3 años Cuando me hacían cantar en reuniones Pero mi carrera profesional comienza cuando fui seleccionado para ir al programa de Susana Jiménez En el año 2005 De ahí comencé un poco más profesionalmente También participando en el casting de la tele Más o menos esos son mis dos pilares con los cuales yo comencé El sándwich de Milanes El sándwich de Milanes El sándwich de Milanes El sándwich de Milanes Somos herederos de un amor Al cantar uno como que se libera Cada canción tiene una historia Un porqué Y con cada canción uno trata de irse A aquel momento En donde pasa eso Lo que dice cada canción La verdad que son una mezcla de sentimientos Cuando se canta Que es muy difícil de expresar Bueno, principalmente quiero agradecer a República Por darme siempre el lugar Y un saludo muy especial a toda la gente Que siempre me sigue Y me acompaña en este camino difícil Y lindo a su vez Así que bueno, le mando un saludo muy grande a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!